Lágrimas en los ojos Estoy cantando y me hiere, las espinas del recuerdo Porque me llama la sangre, con el grito del silencio Lloro, canto, sufro y río, la guitarra es mi delirio Pero pensando en mi pueblo, parece que estoy vacío De mi tierra estoy ausente, y con la mujer que quiero Esa que me cuida el alma, la que no me quiere lejos Me duele la lejanía Pero tengo un amor lejos, que me reclama en su idioma Para llenarme de besos Yo no olvidaría mi pueblo, pero una mujer me quiso Y le puso a la distancia, anillo de compromiso Y le puso a la distancia, anillo de compromiso En mi tierra estoy ausente, pero sigo siendo su hijo Porque la distancia tiene, anillo de compromiso Porque la distancia tiene, anillo de compromiso Como me hace falta el cielo, donde tengo lo que es mío Y es que la distancia tiene, anillo de compromiso Y es que la distancia tiene, anillo de compromiso Después que tú me besaste, yo soy un hombre distinto Y le pusiste a mi suerte, anillo de compromiso ¡Sí señor! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!